Aquí andamos en el mercado, porque era antes la terminal de buses de Huachapán, pero ahora ya es mercado, los buses están por otro lado. Aquí andamos comprando, que el tomate y la papa están súper carísimas, cinco papitas por un dólar. Quedan cuantos, francés. Todo, todo, está súper carísimo. Dólares de papa, dice, esos dólares de papa son cinco papitas por un dólar. Por aquí andamos comprando en el mercado. Yo no sé venir mucho al mercado, pero cuando nos toca la comida en la iglesia, pues nos toca venir a comprar. Porque cada 15 días nos toca venir a comprar para la comidita de nuestros hermanos en la iglesia. Y el sábado nos toca. Entonces venimos a comprar. Vamos a entrar por aquí, porque no ando yo sola. Aquí andamos, aquí andamos con los cricolitos, aquí andamos con los pollitos, aquí está la carneada. Aquí andamos con el aluminio, niña de dólar, y la enseñadora. Aquí andamos con el de todos. Ah, o tres por el dólar. Aquí vamos entrando al mercado. Chores, centristas, pijamas, calcetas. Vamos a juntar el relajo. Vamos a comprar el relajo. Allá hay sombreros, delantales. Aquí hay de todo. Aquí necesitan motorista con licencia de moto y carro. Dice, para con el área para más información llamada número. Ahí está, para que quiera chambear de motorista. Chores, centristas, pijamas. Alocuras, miren. Pijamitas, centristas de alocuras. Zapatos. Que bonitas las flores. Amarillas. Aquí hay peroles para cocer maíz y para cocer tamales también. Aquí andamos a la ventura del mercado. Huele a café. A café puro. Unas deliciosas cruzas salvadoreñas. La comida de todos los días de los salvadoreños. Vamos a ver cómo lo va aquí. Esto es una vaca. Baja y cúmco. si hay el de escoger está listo, si hay de todo te voy a esperar allí hago estorno me voy a salir aquí hago menos estorno aquí hago menos estorno miren, aquí se ha super ganado la vida nuestra gente salvadoreña vendiendo de todo me voy a salir 1.75 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 hoy vas a salir mira te voy tomando videos mira salud pues fíjate qué grande es aguacate gracias hermoso hay plátano aguacate que es de todo es la fecha de mango tierno de mango de cucho o mango indio como dijimos nosotros aquí en el salvador por aquí está firulay también comprando es que él está comiendo hasta firulay viene al mercado todo espelucado voy ya ya estuvo la compra ya vamos de regreso espero que les haya gustado que este nuevo vídeo que les traigo que es un milagro que es un mercado ahora ya vamos de camino que dios me los bendiga y muchas gracias por el apoyo que siempre me mantienen bendiciones hasta pronto